Cuando estábamos en vivo, viera como le hacía No, Armando No, yo digo que porque el techo va así Por el techo tal vez va Es que no creas que están viendo, usted la va a ver recta, recta No, pero si se le mira el declive aquí, pues para allá ¿Para dónde viene usted? No, yo lo miro para acá Yo lo miro para acá, pero Es que usted tiene la torre como la de Pisa Como la de Roma Mejor, más flow Es una torre original Es una arquitectura única Vamos a ver qué dicen los de la banda Es que es una banda importante, no creas que no Así, profesional Buenas, buenas tardes Buenas Diablito Les estoy explicando La manera en que se desarrolla esto Ah, el concepto El concepto Un agradecimiento a Dios por todo lo que lo da cada año Entonces cada año se celebra esto, le digo yo Sí, lo celebramos nosotros acá, igual que la tradición americana Ah, eso lo estaba diciendo yo Y se almira porque dice Ah, la, la ¿Cómo me dijo? El test given Ajá El test given Sí, le dije Los ríos Hasta allá se suscribió de un solo Ah, me llega, me llega Eso es bueno Eso es bueno Tiene nombre ¿Qué son ustedes? Banda, grupo ¿Cómo se llama? Trío, trío Ok Tío de jazz Tío de jazz Tiene nombre Alonso Mojica y Friends Alonso Mojica y Friends Mojica, mojica Tiene alguna red social donde se pueden seguir Sí En Instagram En mi Facebook Ok ¿Cómo lo encuentran? Alonso Mojica Alonso Mojica Ok A medida que el jazz va pasando Así a medida que va pasando Ya se va transformando la música también Porque a veces el jazz creen que es solo música Así como tranquila Y tiene varias facetas Sí Hay platino O sea, hay un montón de cosas O sea, tiene bastantes cosas Y mientras la gente está comiendo y partiendo No está Es para relajamiento, ¿verdad? Sí Es para amenizar Para fondo, amenizar O sea, que en esta escena que nosotros tenemos Ustedes cayeron como anillo al dedo O sea, queda perfecto, ¿verdad? En el tipo de música que ustedes tocan Es perfecto Como música de fondo de un restaurante Algo así No, no, no Algo elegante también Ustedes estuvieron en la premiere de Sueños ilegales, ¿verdad? Sí Ahí lo escuchamos y nos gustó, Armando Sí La verdad que desde que lo escuchamos nos gustó Y vamos a pedir el número Tenemos que tenerlo en el 4K Más que nos gusta la música Sí, sí, sí Se mira que tiene experiencia Solo empezó a tocar Un poquito Lo que toca ahorita No, hombre Se escuchó la delicadeza Sí Se lo toque Vamos a ver como el movimiento Los dedos Una alabanza que usted quiera Enciende una luz Esa también es bonita Enciende una luz Escucha a veces Escucha Ella canta, mire Aleluya Aleluya A ver Este es el lujo, mire De música Ajá Que chila Que me gemeliza la piel Yo también estaba pidiendo Yo te pacto Me decía Yo te pacto Y la de Aleluya Se la puede Ay, que como hay Ah, ya sé cuál Ella dice Vale, adoración No Esa es No Esa es Aleluya Ajá Dale la tonada Dale la tonada El coro, el coro, el coro El coro El coro No, ese es otra Esa que estaba tocando él Es la primera creo que era Espera La tonada Dos No, no es esa No, no es esa No Quizás estamos Aló Vale, la vez se la voy a poner ahí Pero ella se la sabe Es que eso es ser músico profesional O la que cantaron también La que pusiste ahora, Armando La que pusiste ya, hermano Aquí estás Aquí está Aquí está Waymaker Waymaker Ah, está así aquí Oiga ¿Y eso qué es solo con el piano? Bueno Y eso es serbo de música Es que a lo oír Ya sé Solo con el oír Está de cuento Es cordón No, esa estábamos cantando No Esa era Sí Ah No, no es esa Sí Esa es, Bessi Así eres tú La de Waymaker El coro Este es el que siempre canta El karaoke Ok Ah, esa Ah, esa Ahí sí Ah, esa 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 Para que canta el coro Con el piano Contigo, con el micrófono Ahí está el micrófono Solo el coro Hola Ok, lo voy a hacer Porque no quejo Dale, dale Dale, dale Dale No agarra los acordes A ver si me la puedo A ver si me la puedo Solo el coro Solo el coro El coro Bueno Ando con eso Aleluya 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 Eso, hola Siempre he querido aprender Dale Dale Seguir 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 No Ahora ya Los demás Lo demás Lo demás Si se acuerdan Pedacitos Dale Padre Sí, sí, sí Yo la sigo Padre Yo te quiero amar Y tocar tu corazón Bendirme a tus pies Oh Señor Quiero estar cerca de ti Hasta ahí me la puso Hasta ahí me la puso O sea que en este pedacito Y hasta ahí Y así nomás Se la memorizó Es que ella Va siguiendo la voz Es que él Lo escuchó Porque ella lo puso En pedacitos Ahí se lo memorizó Y quedó Y así de fácil Música Miren que Tiene que tocar No, pero no hay mucho Waymaker 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 Tú estás aquí Ah, pero no la tiene con la voz Es que veo con la voz Ves y a Waymaker Y después le deja esa Para que se la prenda Y después la canta Tú estás aquí La del culto Ay, ahí la está tocando ya él Imagínense ya con los demás Y los más Instrumentos Con la batería Y todo Y eso la van a tocar Sí, sí, sí Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Esa es Aquí estás Sí Te adoraré Te adoraré Allí estás ¿Quién es loco? Arriba 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 Te adoraré Arriba 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Orando en mí Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré 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 Así eres tú 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 Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás 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 así eres tú vuela abres caminos cumples promesas luz de tinieblas así eres tú vuela hey y esto que acaba de ser lunes bueno bienvenido chicos pasen adelante y esto que es solo el piano si es solo el piano si todo le da vida es como la guitarra también la guitarra por si sola puedes las melodías ajá los movimientos de los dedos y este que bajo creo que miren los dedos jajaja jajaja